Música 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 En 1911 Voy a explicar muy bien Música Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Música 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 Murió Don María, no perece en las manos de un cobarde Perdón, molico de luna, el que la mecha prendió Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Perdón, molico de luna, el que la mecha prendió Dejada ya por la paz Pues a los cielos no vendría ese amor Dios no dio más Hicieron perestesía, ni más hizo en sus razones Yo también muero en la raña, no soy cría del corredor Ya vino perestesía, nos pegaron a la mano Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Hicieron cayó para el sur, para el norte cayó Jesús Mariano, pala y lo vienes como pintando una cruz Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Y a los primeros pasos fue el Y a los primeros pasos fue el segundo a los primeros pasos ¡Vamos! 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 ¡Venga todos juntos, vamos a rezar! ¡Eso es nuevo ritmo! ¡Vuelve a aprender! ¡Vamos a aprender mi chocón! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Vamos a ser conmigo! ¡Alebre que vaya, la vela! ¡Alebre que vaya, la vela! ¡La vela, la finquera! Y toda la familia, los baños ¡Alebre que vaya, la vela! ¡Cuando quieras, Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!